Legendado por QTB El primer lugar de la radio en México y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos. El 9 de octubre de 2008 es declarado el Día de la Banda del Recordo y el Día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada. En el 2008, premio de las lunas en la Ciudad de México a los mejores shows en vivo. La Luna Espacial, la primera y la única agrupación musical que lleva su música a los cinco continentes del mundo. Y el Día de Don Cruz Lizárraga. La Luna Espacial, la primera y la única agrupación musical que lleva su música a los cinco continentes del mundo. El Día de Don Cruz Lizárraga. Permanecer su música enorme, regresar después de seis años de ausencia en esta tierra maldita de Dios. Esta noche queremos agradecerles a todos y a todos ustedes por hacer lo posible. El argentino regresa a este lugar, a Cuejos y de Rápido, la segunda casa, en el bellísimo puerto de Mazatlán, Cinaloa, este es el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato y el rato. La banda, el rato, el rato. La banda, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato. La banda, el rato, el rato, el rato. La banda, el rato, 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 el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me inviciaste a no vivir sin ti Más de dos tiempos menos Hacé mi cauto en tu piel Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque vas a llorar Volví El día que me muera quiero Que me quiera con la banda Y atrapado en el estilo Este me lleno en la caja Y si eso sabe bien Las cosas que a mi me encantan Cajas de revivarte Mi mujer se besa en la edad Cigarros a tu mayor Y dos, y dos de la mar Quiero llegar al infierno Y hacer una gran bachanga Y hacer una gran bachanga Se cambia muy especial Estar otra vez reunidos Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda del recodo Tomándose peso y vino Con la banda del recodo Que me quiera con la banda del recodo Que me quiera con la banda del recodo Estar trace de revivarte Y muchas cervezas en la vea Cigarros a tu mayor Y dos, y dos de la mar Quiero llegar al infierno Y hacer una gran bachanga Si me va todo a ser el amor, yo buscaré la manera Dejo de serlo a quejaré, y no andé con chingadera Con los ojos de la buena, se me hace que si capea ... Obro que vend mis riones que내, y no andé con la serv tour Podrán partir, pero dice que soy yo, no puedo empezar con tiene Por el sol, con el dely creepo que no puede destinar Y lo sabe cuando te abrazo vado el chino entonces ¡Gracias! 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 ¿Dónde andabas? ¡Eres la mejor que todas! ¡Gracias! 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 no 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 y ¡Gracias! 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 ¡Arián Guadaleta! ¡Susogú! ¡Gracias! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 La número uno es más, el recuerdo renovado, renovado, y esto me gusta. ¡Muy bien! 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 despiertado de la tierra sufro las consecuencias de todos los santos de la muerte fuiste para siempre de mi amor a la muerte fuiste para siempre de mi amor a la muerte fuiste a todos las consecuencias de todos los santos de la muerte fuiste a todos los santos de la muerte fuiste para siempre a toda la gente de todo hombre con mucho cariño a toda la gente también de whatsapp que hoy nos acompaña y también a la gente que le gusta la música instrumental de la bande recodo Y con esto, con esto recordamos al maestro y fundador, Don Cruz Lizarra, con esto que se llama El Popurrí. El Popurrí se manda y le va a zapatear. ¡Vamos! ¡Venga, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Gracias por ver! 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 En mi corazón y en mi corazón Es otra patencia, otros brazos, otra piel Pero nunca más tu amor puro En mi corazón y en mi corazón De mi corazón y en mi corazón No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.